Messi le sigue rompiendo la Liga Yankee, hecho que le ha costado las críticas del astro mexicano Hugo Sánchez. Esta no es la primera vez que el Penta Pichichi ataca con todo a la leyenda Rosalina. Descubramos las críticas más crueles de Don Hugo a Lionel Andrés Messi Cuchitini. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. Número 3. A joderse y aguantarse un añito más. Hace más o menos 3 años había estallado el quilombo del Burofax cuando Lío intentó forzar su salida del Barça que se encontraba en una profunda crisis deportiva, económica e institucional. Hugo no se bancó la renuncia de Lío por telegrama y lo liquidó. Hola Vanessa, saludos y también saludos para todos. Y bueno, estaba escuchando a José Ramón en todos los términos deportivos y todo el tema romántico y agradable y bonito que es Leo Messi dentro del Barcelona. Pero creo que esa inteligencia que tiene en el campo para meter muchos goles, para ser el jugador que es, no lo tiene para escoger a los asesores ni escoger a la gente que le lleve por el camino correcto. No sé si su padre, por ser su padre, no es un asesor de lo más conveniente. ¿Por qué? Porque el Burofax, este famoso, ¿por qué se mandó? ¿Quién le dijo a Messi que lo mandara? Su padre, sus abogados, sus asesores. Acuérdense José Ramón que el bufet de abogados en el que estaba contando Messi es el mismo bufet de abogados en el que trabajaba el Barcelona y el Barcelona decidió trabajar con ellos para que no hubiera intereses. ¿No será que le hicieron trampa ahí los abogados estos que le estaban asesorando a Messi? Y que le dijeron vete por este camino para equivocarte, chocarte contra la pared y dar como vencedor a Bartomeu. Porque Bartomeu desde que salió este Burofax fue una pieza del ajedrez que se hizo con el tema de Messi fatal. Yo lo que haría era, si yo fuera Messi, yo cambiaría mis asesores, yo cambiaría el bufet de abogados y demandaría a los abogados que me dijeron que mandara el Burofax. El Burofax fue la dinamita que estalló todo contra Messi. Y no le queda más remedio, José Ramón y compañeros, a Messi, más que ajo y agua. A joderse y aguantar. De acuerdo. Que no le queda otro. Porque no hay un equipo que pague tanto dinero. Sus asesores son los que lo hicieron mal y lo asesoraron mal. Y si no, padre de Messi, ¿para qué estás ahí? Abogados, ¿para qué están ahí? Para meter a Messi en esta encrucijada tan tremenda y que tiene que agachar la cabeza y decir, continúo en el Barcelona. Si lo que deseaba Messi era salir del Barcelona. Número 2, Don Messi y su pandilla. La más reciente de todas que dio origen a nuestro video anterior. Según Ugol, el rosarino es un mini dictador que arma plantillas a gusto y piachere. ¿Messi le dio el triunfo? Ah, no. Yo creo que el entrador de la selección. Estaba feliz. El entrador de la selección. Tener amigos en el mundo siempre es bueno. ¿Por qué crees que fue a Barcelona? Por Messi. Ah, pues ya está. ¿Por qué crees que está donde está? Por Messi. ¿Y por qué crees que están los jugadores de Barcelona ahí en Miami? Por Messi. ¿Los nombres? Jordi Alba. ¿Y? Busquets. Busquets. Muy buenos jugadores. ¿Y Luis? Luis Suárez que viene también. ¿Está en trámite? Está en trámite, pero le está costando trabajo. No lo dejas ahorita fácil. ¿Y la rodilla de Luis Suárez ya? Le bautizaron que es la pandilla de Messi. La pandilla. Número 1, cuando Messi gane 4 mundiales, superará a Pelé. Argentina había logrado el pase a la final de Qatar y en IAPI en México había surgido el debate sobre si Messi ya ostentaba el trono de mejor de la historia. Hugo Ol sacó las estadísticas a relucir puntualizando que para que el rosarino sea el de best of all time, debía ganar cuatro copas del mundo. Poniendo, se está poniendo como el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues cada uno en su tiempo. Ahora tendrá que ver algo relacionado a decir de todos los tiempos, en este caso de la historia. ¿Quién lleva más títulos en el campeonato mundial en el mundo? No estoy de acuerdo, Hugo, pero si yo digo que Messi es el mejor jugador de la historia. Mundiales. Si Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, no estoy cometiendo ningún improperio. No estoy diciendo ningún improperio. No estoy diciendo nada de ninguna manera. No, tú estás diciendo que como Pelé ganó tres copas del mundo es el mejor de la historia. Mentira, porque la carrera de Pelé a nivel de clubes no fue la misma. Para mí, para mí, es tu problema, David, pero demuéstralo, demuéstralo con tus argumentos. Para mí mis argumentos es de que campeonatos del mundo es de que Pelé lleva tres mundiales ganados, ¿ok? Y los demás, ¿cuánto lleva? O sea, lo tuyo se reduce a una estadística fría. No, se reduce a una historia. Pero ya dije que Cafú lleva dos y Cruyff no ganó ninguno. No, era lo mismo. Y son jugadores de muy diferentes estanturas. De diferentes tropas de historia y otras cosas. Toda la discusión se gestó porque Messi, que si jugará el próximo mundial o no, eso era todo. Sí, así era. No, ¿qué pasa después del mundial? Dependerá mucho de si lo gana o no, obviamente Argentina. Pero Messi, por lo pronto, tiene el siguiente semestre todavía con el PSG y de inmediato el Bayern en la Champions, que le interesará, por supuesto. Ahora, yo les digo una cosa. Si Messi no llega a perder el domingo la final de este campeonato del mundo, su legado se mantiene intacto. No, ahí queda. Ahí queda, se mantiene intacto. Claro. Ahora resulta que perder una final es fracasar. No, debe ser reconocido por los argentinos. En serio, profundamente. Gran jugador. Gran jugador. Excelente futbolista. Oye, a pesar de que Hugo es de Pelé. No, 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 claro. No, por supuesto. Y para mí es mi referencia y es el que más ha sido el mejor de la historia. Cuando Messi gane cuatro títulos del campeonato del mundo, vale. Previo. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chau. Chau.